De nuevo en el canal, ¿quieres la versión sin censura de forma gratuita? Pues bueno, te explico cómo. Simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo, imaginemos que quieres ver esto. Y como podéis comprobar, solo hay un contador aquí porque YouTube y el copyright no se llevan bien. Así que me he abierto un Patreon público, de acuerdo, aquí abajo encontrarás siempre el link, donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo. A cambio, ¿qué te pido? Bueno, si te apetece y quieres, puedes dejar un like en el vídeo, un comentario si tienes ganas, y ya si eres multimillonario, o puedes apoyarme haciéndote mecenas en Patreon, o eligiendo tú mismo tu propio anime. Eso sería todo, gente. A disfrutar. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Capítulo 12. No sé si final, lo comprobaré al final del capítulo, si nos ponen créditos o algo así. Vamos a ver con qué nos deja esta segunda temporada. En 3, 2, 1, para adentro, baby. Baby. Y a veces tarda más, ¿eh? Se va a morir mi ordenador. ¿Qué tal? Tengo curiosidad, la verdad. Pa, pa. Pa, pa. Gracias. 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 A ver, empezad por ahí. Gracias. ¿Los del cielo? Vale, solo quieres hacer tus cosas de Japos aquí, ¿no? Gracias. 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 Y el título del episodio es Ataque, esto no ha sido un ataque ¿Qué? ¿Qué? Para eso debería saber que mujeres le gustan O que le gustan las mujeres Ataque, esto no ha sido un ataque ¿Qué? 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 ¿Qué cojones? A Bueno A A Miranda le sobra coño Para cuatro más Y está un poquito desquiciada Vaya, al chico que le gustaba Le dijo que era un monstruo Vaya, al chico Tarde Vaya, al chico que le gustaba Y está un poquito desquiciado Y está un poquito desquiciado Qui nos Incredible Quería Ros 거 пот Para dos Encuentra Y está un poco desquiciado Dejamos a unos en una pata o algo. ¿What? ¿Por la cara? ¿Ah? ¿Por romperla? Por si acaso, ¿no? El dragón, hostia puta, ¿dónde voy? Yo no apunté para esto. ¿Qué? Así se extinguieron los dinosaurios. O sea, estaban planeando atacar la ciudad con todos esos dragones una vez que maduraran o algo así. Ah, envidia. No, no, no. No, no, no. Venga, lucha épica. Mira, el otro con dos espadas, ¿eh? Mira, el otro con dos espadas. 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 Mira, el otro con dos espadas.